Hola que tal amigos, soy Julio Manuel Hernández, quiero entrar en este mundo del videoblog, obviamente necesito apoyo, necesito ganarme el carisma y que ustedes le pongan me gusta o suscribirse a mi canal para que esto vaya empezando mejor. Por el momento solo me voy a presentar, luego subiré videos cómicos, tanto a la calle, a las lindas calles de la ciudad de aquí de San Luis Potosí, desde donde os voy a poner videos, espero y les gusten y les sufrígan al canal.